Noticia, noticia de última hora. En las entrañas del Santiago Bernabéu, un silencio tenso y cargado de incertidumbre se cierne sobre los pasillos habitualmente bullicios del estadio. Florentino Pérez, el presidente conocido por su astucia y estrategia infalible, se enfrenta a un desafío que desafila incluso su legendario poder de negociación. Un enigma enigmático, proveniente de tierras lejanas, ha puesto el Real Madrid contra las cuerdas, arrebatando no uno ni dos, sino cinco pilares fundamentales del equipo. El rumor se propagó con un reguero de pólvora en la oscuridad de la noche, alimentando especulaciones y temores entre los aficionados más devotos. Las miradas se cruzan incrédulas mientras se murmura sobre ofertas extravagantes y contratos millonarios que eclipsan cualquier trato visto antes en el fútbol europeo. ¿Qué fuerza misteriosa ha conseguido tentar estos titanes del balompié? ¿Cuál es el precio del alma de un equipo legendario? Los días pasan. Solo confirman la magnitud del golpe. Uno por uno, jugadores que formaban el alma y la columna vertebral del equipo han tomado la decisión de partir, dejando a Florentino Pérez con un nudo en la garganta y una sensación de desamparo. Los ojos empañados del presidente reflejan la tormenta interna que agita su habitualmente sereno rostro, mientras se enfrenta al desafío de reconstruir un equipo devastado por la pérdida de sus estrellas. Primero fue el repentido anuncio de la salida de José Lu, el goleador incansable, que había levantado el ánimo del Bernabéu con cada gol crucial. Su habitual para romper defensas y convertir oportunidades en victorias era una garantía que ahora deja un vacío doloroso en la delantera, creciendo la liga de Arabia Saudí. También le ha seguido Nacho, el defensor polivalente y alma del vestuario, cuya entrega y versatilidad eran tan imprescindibles como su capacidad para liderar desde atrás. La partida de Ferlán Mendy, el lateral izquierdo incansable cuya velocidad y fortaleza defensiva habrían asegurado la solidez en la retaguardia madridista, dejó a muchos aficionados con un sentimiento de pérdida abrumador. Dani Carvajal, el leal guerrero en el flanco derecho, cuyo compromiso y entrega en cada partido eran un baluarte del equipo, también ha partido hacia tierras desconocidas. Y Adrián Lunin, el joven portero ucraniano que prometía ser el futuro de la portería blanca, completa la lista de fugitivos. ¿Cómo lograron los clubes saudíes semejante proeza? Se habla en voz baja sobre ofertas desorbitantes y un proyecto deportivo tan ambicioso como financiado, diseñado para posicionar a la liga saudí en el epicentro del fútbol mundial. La creciente influencia económica de Arabia Saudita en el deporte global ha sido un factor determinante en este inesperado éxodo, que ha desmantelado una parte vital del equipo más laureado de Europa. El Santiago Bernabéu, ese templo de fútbol que ha sido testigo de tantas epopeyas, se encuentra ahora en una encrucijada histórica. Los aficionados aún en stock se preguntan cómo reaccionará el club a esta situación sin precedentes. Las ventes dejan una suma astronómica en las arcas, pero ¿será suficiente para reemplazar a semejantes talentos? ¿Y quiénes serán los elegidos para ocupar estos lugares vacíos y defender el honor al escudo merengue? Florentino Pérez, el arquitecto de tantas gestas y galácticos, se enfrenta ahora a uno de los desafíos más grandes de su presidencia. Sus lágrimas, su reflejo y toda su tristeza de ver partir a sus estrellas humanizan a un líder a menudo visto como imperturbable. La imagen de Florentino Pérez, normalmente firme y calculador, visiblemente afectado, conmueve a la afición y genera una oleada de solidaridad entre los madridistas, quienes ahora más que nunca se aferran a la esperanza de tiempos mejores. La presencia internacional no tardará en calificar este movimiento como el icono de una nueva era en el fútbol mundial. Los expertos debaten si esto marcará el comienzo de una fuga de talentos hacia ligas emergentes con poder económico. Cambiando el equilibrio del deporte rey, mientras tanto, en las oficinas del Bernabéu y en los corazones de los aficionados, el reto es monumental. La directiva debe moverse con rapidez y la precisión en el mercado de fichajes para reconstruir un equipo competitivo que puede hacer frente a los nuevos desafíos que se avecinan. En paralelo, los seguidores del Real Madrid, conocidos por su exigencia y pasión, ahora más que nunca están llamados a apoyar al equipo en este momento de transición. La historia del Real Madrid está repleta de capítulos gloriosos y aunque este episodio es uno de los más oscuros, también es una oportunidad para forjar un nuevo camino hacia el éxito. La solidaridad y el compromiso de la afición blanca serán cruciales mientras el club se reconstruye y se prepara para escribir un nuevo capítulo en su legado centenario. En resumen, el traspaso de cinco pilares del Real Madrid a la Liga Saudí es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia del fútbol. La conmoción y las lágrimas de Florentino Pérez reflejan la magnitud de esta pérdida para el club, pero también abren la puerta a una era de renovación y adaptación. Los próximos meses serán cruciales para el Real Madrid y para el fútbol mundial, mientras todos observan con expectación cómo se desarrollan los acontecimientos y qué nuevas sorpresas nos depara este emocionante deporte. La Liga Saudí, también conocida como la Saudí Profesional League, ha experimentado un notable ascenso en los últimos años, transformándose en una de las competiciones más prominentes en el panorama futbolístico de Medio Oriente y Asia. Fundada en 1976, la Liga ha pasado por varias evoluciones hasta convertirse en la vibrante competición que es hoy en día. Crecimiento y desarrollo. En términos de desarrollo estructural y financiero, la Liga Saudí ha sido respaldada por inversiones significativas, impulsadas principalmente por la riqueza petrolera del país. Esto ha permitido no sólo mejorar las infraestructuras deportivas, como estadios modernos y facilidades para entrenamiento de primer nivel, sino también atraer talento internacional tanto en jugadores como en entrenadores. Equipos emblemáticos. Entre los equipos más destacados de la Liga se encuentran el Al-Jijal, el Nasar y el Al-Titaz, conocidos por su historia de éxitos nacionales e internacionales. Estos clubes han sido dominantes en la competición local y han representado a Arabia Saudita con éxitos en torneos continentales, como la Liga de Campeones de la AFC. Impacto en el fútbol internacional. La Liga Saudí ha captado la atención global no sólo por sus ambiciosas inversiones, sino también por su capacidad por atraer jugadores de renombre mundial. Esto se ve reflejado en las recientes adquisiciones de estrellas del fútbol europeo por parte de los clubes saudís, lo cual ha generado debate y especulación sobre el futuro del mercado de fichajes. Global y el equilibrio de poder en el fútbol mundial. Visión y ambición. Arabia Saudita ha demostrado una clara determinación por elevar el perfil del fútbol dentro del país y posicionar a la Liga Saudí como un competidor de peso en el escenario mundial. Si has llegado hasta aquí y te gustó el contenido o te ha sido útil, no olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. ¡Saludos!